El que quiere participar, nosotros ya tenemos un cronograma, esto viene armándose de hace un mes atrás, y bueno, ya tenemos todas las actividades armadas, y la gente hay algunas actividades que pueden participar, como ser en el boxeo, que es el sábado por la mañana, o algunas actividades que son demostrativas para ver cómo se realizan para después iniciarse en una actividad, ¿no? Claro, para que se entienda, son muchísimas disciplinas, las vamos a estar ahora indicando, bueno, volcadas en dos días prácticamente. Sí, muy compactada, ya tenemos que ir reduciendo los horarios, porque le dábamos dos horas, ahora ya estamos dando una hora y media para meter más actividades, ¿no? Que la gente quiere participar toda, y bueno, nosotros agradecidos a todo aquel que se acerca con que quiere participar, ¿no? Bueno, y esto tiene un costado solidario muy grande también. Sí, esto se hace para los chicos de la sala de pediatría del Hospital Sonal, todo lo recaudado va para ellos, ¿no? Todo, el total del bufé y de la colaboración de todos, que es un bono de 20 pesos. ¿Se va a llevar todo adelante aquí dentro de este reducto, en el Municipal 1? Sí, acá, toda la actividad se realiza acá en el Gimnasio 1. ¿Cómo fue, Miguel, la quinta edición del año anterior, que tuvo, bueno, un éxito bastante grande, ¿no? Sí, estuvo muy buena, mucha participación. Logramos comprar lo que nos habíamos comprometido con la sala de pediatría y este año la sala nos pide lo mismo, pero bueno, esos costos son en dólares y como todos saben, conocido el tema, el dólar ahora está muy caro, así que vamos a tener que hacer un redoblar el esfuerzo para tratar de lograr juntar lo que se necesita para comprar lo que la sala de pediatría nos está solicitando, ¿no? ¿Cuáles son las disciplinas, Miguel, que más gente lleva o parejito? No, parejito, es el fútbol infantil, hay fútbol femenino, tenés el Zumba, que es el cierre, traen mucha gente y después el fútbol a la noche de la liga entre Adefull y Lifuba, que es un partido juvenil y realmente tenemos un montón, tenemos la exhibición de artes marciales, MMA, sipalqui, kung fu, taekwondo, todos están. Y como te decía, el sábado de la mañana tenemos boxeo acá, para el boxeo es un boxeo recreativo, así que pueden venir a ver cómo es la clase, va a estar el profe, acá le va a indicar cómo es y después se cierra el boxeo y hay una sala de cine para la escuela de montaña, que realizan ellos todos los años, hacen un cine hasta las 6, 7 de la tarde y todo con respecto a montaña, ¿no?